Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Fernández. Gracias, Presidente. En el debate hay una técnica que se denomina ad hominem, que es cuando se descalifica a quien argumenta en contra en vez de centrarse en los argumentos. Y eso es la técnica que se ha venido utilizando. Yo no me siento responsable ni abanderado del 0,02% de la población al sostener la postura que voy a intentar sostener, ni creo que del otro lado, si utilizara la misma técnica, diría, están aquellos que con el ropaje de defender a los pobres terminan defendiendo la corrupción o las cosas que no corresponden. Me parece que si nos centráramos en los argumentos, encontraríamos mejores posturas comunes que atiendan a las necesidades de la sociedad. ¿Cuál es el contexto en el que estamos discutiendo, debatiendo la creación de este impuesto? En los primeros seis meses del año 2020, comparados contra los primeros seis meses del año 2019, hay una caída de la actividad económica de un brutal 12,9%, producto obviamente del apagón económico dado por la cuarentena para combatir la pandemia. La tasa de desocupación alcanza, según el INDEC, el 13,1%, y todos los especialistas dicen que este número está subvaluado siendo menos de la mitad porque la gente, a raíz del apagón económico, producto de la cuarentena, no sale a buscar trabajo y obviamente eso genera una subvaluación en el registro. La pobreza rondando casi la mitad de la población, como ha sido largamente explicado aquí. Según el INDEC, desde abril hasta junio de este año se perdieron 3.750.000 puestos de trabajo. Es en este marco en el que vamos a discutir la creación de un nuevo impuesto. Argentina tiene 14 empresas cada mil habitantes, mientras que Brasil tiene 25, México tiene 34, Uruguay 48, Chile 66. No tengo que explicar aquí que las empresas son las que generan trabajo y son las que generan empleo. Tenemos una de las tasas más bajas de generación de empresas de todas las empresas de toda la región. La tasa de inversión en el segundo trimestre del 2020 fue del 9,5% del PBI. Se trata de un mínimo histórico, pero no es solamente el mínimo, es una tendencia que comenzó en el año 2009 y hasta ahora no hemos logrado revertir. Desde el 2009 hasta la fecha venimos en una caída constante de la tasa de inversión en la Argentina, lo que obviamente genera menor creación de empresas, menor creación de empleo, la recesión en la que estamos. Claramente esto preanuncia que la recuperación va a ser débil en contraposición de lo que necesitamos. No me voy a referir específicamente a aspectos técnicos del tributo, ha sido largamente explicado aquí. La medida propuesta, a mi juicio, señala claramente una dirección contraria a la que se requiere en este momento, en donde debemos lograr mayor cantidad de inversiones, que creen más empresas, que creen más trabajo, en definitiva que recuperemos los 3.750.000 puestos de trabajo que hemos perdido. ¿Qué necesitamos para salir de esta situación que he descrito sucintamente? Necesitamos salvar a las empresas, necesitamos que se creen más empresas y para eso debemos brindar estabilidad y seguridad jurídica para recrear confianza, exactamente lo contrario de lo que estamos planteando. Para eso debemos entender que los impuestos no pueden ser una traba a la actividad económica, al funcionamiento de la economía, por eso es sumamente importante que aumentemos el nivel de las inversiones. El diseño del proyecto en análisis tiene vicios que lo tornan insalvable, pero fundamentalmente y más importante es que genera resultados económicos no deseados que nos alejan de medidas racionales. No es el proyecto en sí, es lo que genera el proyecto en sí. En definitiva queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos vigentes que hoy no pagan, que hagan el aporte solidario que hoy no realizan, que ampliemos la base de tributación y de contribuyentes que paguen los que no pagan los impuestos para generar la distribución correspondiente. Pero también tenemos que dar señales, pretendemos que la burocracia estatal actúe con ejemplaridad, que paguen impuestos a las ganancias los que hoy no los pagan, que paguen impuestos a las ganancias los que hoy no pagan y pretenden no pagarlos, que se generen los gestos de austeridad correspondientes al momento en que vivimos. Y termino, señor Presidente, estas son las razones por las que no acompaño el proyecto del oficialismo. Lo que advertimos es que esto puede generar un daño, tenemos la obligación de plantearlo. Yo no voy a acompañar al populismo tributario, resulta fácil para que me aplauden hoy, lo que no quiero es llorar mañana junto con la gente. De eso se trata, señor Presidente, y por eso lo acompaño el proyecto del oficialismo. Muchas gracias. Gracias, diputado.